Quédate, enseguida comienza Nuevo Poder Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Hidron Remigio? Muy bien. ¿Así que cayó preso, lo afeitaron a la barba? Ajá. ¿Y cómo negociaste que no te pelaran todo algo? ¿Entregaste algo? No, quiero decir, pactaste algo en el acta. No, 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 no fue la federal, no fue la decisión personal. Bueno, muy bien. Me levanté un día y trac, le pegué un tijeletazo. Porque allá la gente de la pecera, uno decía que te habían hecho, Alberto decía que te habían agarrado de la barba y vos te la cortaste. Más o menos, digamos, que no me agarraron, pero me agarré así de la barba y me pegué un tijeletazo. No, esto me parece, había una versión que hubo un tipo que necesitaba una brocha y dijo, a este lo agarro. Ah, también puede ser útil para una brocha, como frata dulce, que en lugar de la lengua la barba. Bien, bien. Bueno, ahí estamos. Hoy estamos con quién en la pecera? Marcos y Alberto. Y Alberto, los dos amigos ahí. Bueno, a ver, uy, esta es la carátula que tenemos hoy, miren qué linda, que está bien completita. Es una carátula, estéticamente no le falta nada para resignificar, ¿eh? No. La bandera, la imagen presidencial, o sea, después del desastre Milley, ¿no? Después del papelón, porque ya es un papelón universal, ¿no, Milley? No le falta nada. Sí. Que lo estemos trabajando y militando, que el amigo Axel llegue a la presidencia, es interesante. En el programa 139. 139, estamos a uno de 140 y a 11 de 150, muy bien. Y a 51 de... Sí, podemos seguir. Sí, podemos seguir así. Antes de que empieces, por lo que dijiste, ayer cené con dos amigos, y después me quedé charlando con uno, con Diego, y me decía, con, digamos, Patricia, le hablaba de la presidencia, ¿no? Patricia Woolrich, bueno, pero me la banco. Sí, la reta me lo banco. Milley me da vergüenza. Bueno, bastante heroico, bastante estoico el señor de bancarse esa. Sí, sí, sí. Vilei da vergüenza. Esto da vergüenza, sí. La verdad que, pero cumple órdenes, ¿no? Cumple órdenes. Estamos también recibiendo nuevos envíos para el manifiesto IMPA. Ah, bien. Cultural, no, bueno, por ejemplo, uno es el Shira Shira, el tango, nos mandaron, así que bueno. Como aporte para el manifiesto. Claro. Muy bien, un tanguito ahí. Hay otro tanguito por ahí que lo teníamos, que me llamó la atención, no conocía, que había hecho Nacha Guevara. No, está bueno, ese escándalo. Está muy bueno también, se puede incorporar también. También, cómo no. Y lo que yo voy a proponer, lo vamos a hablar después, durante el programa, un poquito más extenso, que se puede incorporar al manifiesto la película Goyo. Bueno, no sé si usted hizo hace poquito, está en Netflix hace una semana, una cosa así. Está teniendo un éxito impresionante, es la segunda película en castellano en Netflix. Una película bien, bien argenta, en todos los sentidos, donde se trabaja claramente con el arte, por eso me parece que hay que incorporarla, y como toda cuestión, trabaja el tema de la discapacidad y un elenco que está muy potente, es el Museo de Bellas Artes. Después lo vamos a desarrollar, pero creo que si estamos de acuerdo, podemos hacer una incorporación todos de esta película, porque va a seguir dando que hablar, y nosotros hacemos una resignificación, ¿viste cómo son todas las cosas? Trabaja también Soledad Villamil, Rau, Nancy Duplá, Cecilia Roth, y Cecilia Roth cumple un papel, pero que eso lo dejamos para más adelante, simboliza, ahí está Cecilia Roth hablando, y Cecilia Roth sintetiza lo que es la discapacidad de la clase dirigente argentina, pero eso, no dejamos para, esa es mi interpretación, no sé si, ¿viste cómo son estas cosas? que el artista produce algo y después queda en manos de lo que la sociedad interpreta o resignifica, acordate la canción de Silvio Rodríguez, el unicornio azul, famosa, que todo el mundo, ¿viste? lo tiene como un ícono de, no sé, muy amplio de... de interpretación, de existencial, de vida, y yo, y la realidad, él lo dijo, yo lo único que hice fue que se me había perdido un vaquero, o sea, en la época en que, en esa época de Cuba, del periodo especial, era muy difícil tener un vaquero, un... por eso es... Y el continente le hizo... Sigue siendo, no es difícil tener un vaquero, pero... Pero la película, la letra, inspiró a Silvio, eso, o sea, yo simplemente... Quería un... Que lo colgó y se lo afanaron de la... lo había puesto a secar y se lo afanaron de la cuerda. Ahí, entonces, le hizo... Fíjense lo que... la realidad es donde se le dio una poesía de ese nivel, que hoy se convirtió en un ícono musical mundial, pero la interpretación de la sociedad totalmente distinta a lo que fue el origen del poema y de la letra, ¿no? Hay otro, hablando de música, otro aporte también, este, para el manifiesto, que es una partitura que escribió el músico Horacio Moscovici, que vive en Esquel, ya hace muchos años, que él escribe una partitura simplificada del himno, para que se pueda tocar en cualquier lado, con... no, con... no está piano, puede ser con un teclado, con algo más chico, con otros instrumentos, pero él nos pedía que difundamos la partitura para que... ese himno, es el himno que todos... ¿Y cómo la podemos reproducir acá, o es larga, o no sé? Bueno, o la tenemos preparada, sino para el otro programa. Está la partitura, sí, por ahí los que quieran también la pueden pedir y se la mandamos. Hola, 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 buscamos la forma, la atipeamos para el próximo programa, pero bueno, el asunto es que aquella iniciativa sigue caminando, va creciendo, fíjate, se va nutriendo, va a haber que darle una forma, porque cada vez más rica, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al tema del programa, nosotros queremos hacer una resignificación, disculpe que estoy muy fanático de ese tema últimamente, pero una resignificación de lo que está haciendo Milley, y de por dónde seguir, y esa resignificación es muy importante para la carátula, para el programa, pongámosla de vuelta, de Axel, cuando nosotros decimos Axel y la agenda para recuperar las Malvinas y el mar, estamos diciendo que Axel tiene que centrar su campaña electoral en la malvinización de la desdolarización de la economía argentina. O sea, no estamos haciendo solamente una declamación de soberanía, y ahora vamos a desarrollar por dónde, lo territorial va desde luego, pero él se tiene que convertir, vieron que venimos trabajando en muchos programas, el tema de la gestión de las emociones. Si acá hay dos emociones que unifican a los argentinos son las Malvinas, que implica el mar argentino, y la selección nacional. No hay punto de unión más fuerte que esos dos, e indiscutible que esos dos. Entonces, Axel se tiene que poner por arriba, y nosotros estamos trabajando para que así sea, de cuestiones tácticas electorales, identidades y demás, y unificar desde las emociones. Y las Malvinas y la selección son dos emociones fundamentales. Y es muy importante eso empezar a hacerlo ahora, o sea, en la campaña, no esperar a llegar. O sea, yo quiero llegar a presidente para recuperar las Malvinas y desdolarizar a la Argentina. Esa es la consigna. ¿Sí? Viene así como Alfonsina, ¿no? Flojita. ¿Eh? Flojita la madura. Flojita. Sí. Flojita, épica. Sí. Unifica las dos emociones y los dos problemas más importantes de la Argentina. Ahora vamos a ver por dónde transitan y por dónde podemos, digamos, tenemos antecedentes como nación en estos dos aspectos. Pero antes queremos, volvamos a, pongamos ahí, este cambio de paradigma, o ampliación, más que cambio, ampliación de paradigma sobre qué es el gobierno de Otan-Miley, ¿no? Y ahí tenemos una carátula que dice, que dice a qué vino Milley, ¿no? Vieron que hay como un estado de conciencia de que vino a destruir el Estado. Él lo dijo. El topo. Dijo, soy un topo para destruir el Estado. O sea, no se le puede creer nada a Milley porque es un mentiroso profesional. Para empezar. Entonces yo dije, si no le puedo creer nada, ¿por qué le voy a creer esto? De que es un topo que vino a destruir el Estado. Que está destruyendo la sociedad argentina, no hay ninguna duda, ¿no? Que es un papelón local, internacional y demás, no hay ninguna duda. Ahora, me puse a replantear, y lo dejo como iniciativa, no lo digo como una cuestión que no... Que amplíe el análisis del tipo porque hace a la solución para adelante. Entonces cuando uno ve lo que está pasando, fíjese, volvió a poner la carátula, ¿no? Hay toda una campaña que le hace con la motosierra, que cierra Telan pero después la abre, que cierra el Inti pero después lo abre, que aprieta a todo el mundo, que a las universidades la va a cerrar pero después no la cierra, que le da plata pero esto, que el plan de que retiro voluntario. O sea, sobre el Estado claramente, para el poder de la OTAN, el Estado ya está en sus manos. Hace rato que está en sus manos, desde que se fue Cristina que está en sus manos. Y él viene a perfeccionar esa destrucción sobre el Estado, pero no es la prioridad para la OTAN porque ya lo tiene. Volvió a poner para explicar la segunda parte. Él viene, lo que está haciendo, está destruyendo el mercado interno y externo privado. O sea, dejar un poquito ahí, el Estado argentino, como ya es un enclave colonial de la OTAN, ya no compite con la OTAN, en nada. No puede competir militarmente, ni comunicialmente, ni judicialmente, ni económicamente, ni nada. O sea, ya está, forma parte del Estado, de los enclaves coloniales de la OTAN. Ahora, el mercado privado interno, todavía no, porque si ese mercado se vuelve a desarrollar, vuelve a ser un factor de integración regional, porque es una integración con Brasil, que es lo que no quieren. Es un factor que se expande al mundo, es un factor que permite el mercado interno, y ahora vamos a ver qué significa el mercado interno, que abarca la redistribución del ingreso. Eso ya tienen garantizado que el Estado no va a redistribuir el ingreso y se va a convertir, como eso hasta hoy, en un estado de contención social, vía el empleo público, o vía los planes sociales, o vía las jubilaciones, una contención social degradada con ingresos mayores. Eso es, menores. Eso lo tienen. Ahora, el sector privado que abarca, y acá fíjense la importancia de lo que digo, la estructura industrial argentina está ahí, está herida de muerte, pero no está muerta. El campo argentino empieza a estar herido de muerte, ahora lo vamos a ver con las estadísticas de Coniagro. Los monopolios argentinos, hasta ahora mantenían y eran un sufructuario, fueron un sufructuario de las políticas K, durante una década, las políticas de Macri que los recortó, pero no los destruyó, lo mismo hizo un poquito el gobierno de frente de todos, pero este vino a destruir los mercados internos de toda esa estructura económica interna, que abarca a los monotributistas, al empleo del negro, a los trabajadores, a los trabajadores de las empresas privadas, ¿no?, a las pymes, a las... a todo el ambiente, obviamente las empresas vinculadas a la obra pública y privada. Y a esos sectores él está priorizando que no tenga crédito. Cuando quiere destruir el Banco Central, como lo está haciendo, que le licuó todos los tipos de capitales a los bancos, garantizan que no hay posibilidad de que ese Banco Central, en otro momento, cuando Axel gane, se convierta en un Banco de Desarrollo. Necesitan destruirlo todo lo posible hoy para que después sea más difícil reconstruirlo, o más lento, o más complicado reconstruirlo. Por eso lo destruyen. Pero en realidad no lo destruyen por las mentiras que dice mediática, de que es la causa de la inflación y demás, porque ya está demostrado de que emitió 100% más que el año pasado. Ahora, lo está destruyendo con mecanismo de crédito. No hay un peso de crédito. Ya empieza el pueblo argentino, por primera vez, a dejar de usar las tarjetas de crédito. Así como lo ven, ¿eh? O sea, al desaparecer, a la destrucción del Banco Central, no solamente destruye el crédito a la pyme, que no lo existe, a largo plazo no existe tampoco, sino que ya para destruir la capacidad de consumo del mercado interno, no solamente baja los salarios, sino que te saca la posibilidad de usar la tarjeta de crédito. Ya nadie la usa. ¿Sí? O la reduce a una cuestión mínima. Eso se hace desde las políticas del Banco Central, con las tasas de interés, con una serie de medidas, esas técnicas que hacen en la... Por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Tenemos montones. Pongamos, por ejemplo, ahí el cuadro de Coninagro. Fíjense. Coninagro, que es uno de los organismos de la mesa de enlace, de la oligarquía, y qué sé yo, o sea, siempre enemigos de las políticas de distribución. Hay un cuadrito, viste, que tiene una parte en roja, verde y amarillo. Bueno, ellos hacen una estadística de cómo están la producción de todas las cosas del agro de la Argentina, mes por mes, ¿no? Ahí lo tienen, miren, fíjense. Este tiene hace 15 días que salió. Lo que está en rojo son sectores que están a pérdida. Lo que está en amarillo son sectores que van camino y están a pérdida en el agro. Ahora lo vamos a desarrollar cada uno. Y lo que está en verde son los únicos que están ganando plata. Fíjense. 12 sectores en rojo, 5 en amarillo camino del rojo y 2 en verdes. O sea, 17 sectores en crisis y 2 fuera de crisis. ¿Qué está en crisis en el agro? Estoy hablando acá para que se dimensione lo que significa destruir el mercado interno que abarca, ya les digo, a todo esto que dije, pero también al campo, que supuestamente es el gran salvador de la patria, el generador de divisas. Dejá un cachito que voy a leer los productos que abarcan en rojo. Ahí está. ¿Qué está en rojo? La producción de carne, la producción de cítricos, la producción de dulces, la producción forestal, la producción de granos, granos, todos los trigos, cereales, aceite, todo, maíz, soja. La producción de leche, la producción de mandioca, la producción de peras y manzanas, la producción de ovinos, la de papa, la de miel, la de vino, la de mosto, o sea, los vinos, la de yerba mate, todo eso técnicamente con Inagro avisa que están produciendo a pérdida. Si te vas al amarillo, a ver, córrelo un poquito para atrás, así vemos que está también en amarillo, camino a estar en rojo, aves, o sea, los pollos, el algodón, el tabaco, los porcinos y el maní. O sea, no hay una economía regional de ninguna provincia, de todas estas de gobernadores tontitos que fueron a firmar la chantada esa del pacto en Tucumán, de mayo, que esté sobreviviendo. ¿Se dan cuenta? Solamente hay dos en verde, que era el arroz, y no me acuerdo el arroz, claro, porque hay un monopolio del arroz que subió el precio de una manera impresionante. Ahora, acá tiene otra prueba de que el tipo está destruyendo el mercado interno. ¿Con qué lo destruye? Con lo que ya sabemos, estos sectores están todos en pérdida, porque son sectores que le tienen que comprar insumos a los monopolios, todo tipo de insumos, que son los únicos que han ganado plata, el monopolio energético, el monopolio financiero y el monopolio de todos los productos para trabajar en el campo, herbicidas, etc. Entonces, fíjense, para que vean cuál es la estrategia de ellos para destruir. Muy pocos monopolios ganan plata como no la han ganado nunca y son los que están provocando la inflación. Y la mayoría de la economía privada está en rojo. Los comercios ya empiezan en el interior a trabajar la mitad del tiempo, no trabajan más todo el día, lo dicen las cámaras comerciales de cada provincia, no abren más de 10 a 20, abren a la tarde, a la mañana no tiene sentido abrir. Todos los comercios del país. Los gastronómicos, fíjense en lo que está pidiendo, en algún momento yo imaginé que, bueno, con esta crisis, uno como consumidor gastronómico lo que tiene que hacer es una propina inversa, o sea, yo me siento donde el mozo me pague a mí la propina, pensé en algún momento en forma irónica, dada la crisis. Como están todas las mesas vacías, vos te sentás y bueno, a ver, el que me da propina a mí, para que me siente, hay que promover como pueblo la propina inversa. La propina inversa. El hombre de la CIA, en la CGT, uno de los hombres de la CGT, Barrio Nuevo, parece que no le gustó la idea, y hizo lo contrario, quiere incorporar la propina en la factura, porque le baja tanto la recaudación impositiva que quiere hacer eso. Bueno, es una humorada melodramática esta, que el mozo me pague la propina a mí, y Gastro Barrio Nuevo que quiere que se incorpore, si se incorporó hace peor, porque la gente bajó la propina del 10% al 3%, yo lo estoy hablando con los mozos, la gente no tiene guita, entonces antes le daba el 10% y lo consumía, ahora le da el 3%. Como si ve que sea uno y medio. Claro, y encima lo que come es un café. Antes pedía un café, un tostado, esto, el otro, una masita, nada, dame un café pelado. Bueno. Entonces todo eso está destruyendo el mercado interno, que vamos a ponerle números a esto, ¿sí? ¿A qué significa que habrá destruido el mercado interno? Y es importante porque esa destrucción hace que Axel no se tenga que centrar las esperanzas de su futuro gobierno en los chinos, exclusivamente. Hay un pacto que hizo el de Axel, ahí tenemos la foto, ¿no? Un pacto no, un acto, un reconocimiento muy interesante. Ahí está, en la Universidad de José C. Paz, donde fue el embajador chino, creo que tenemos un audio por ahí también, ¿no? Cuando habla Axel. Hizo un convenio, estaba Canar Baja, el ex embajador argentino en China, donde se creó una carrera, un posgrado sobre China y las relaciones. Sinología. Sinología. Y, sí, y escuchemos ahí, estaba Parrilli también, o sea, estaba rodeado ahí Axel de el establishment de Cristina, que tiene un complejo de cholulismo chino. Lo hemos dicho por primera vez, y acá lo vuelvo a decir, que no está mal, pero Axel no puede quedar atrapado en eso solamente. A ver, escuchemos lo que dice. Error histórico, y esto va por mi cuenta, producto de antiojeras dogmáticas e ideológicas absolutamente contrarias a los intereses nacionales, así que reafirmo la vocación desde la provincia de Buenos Aires de ni bien tengamos la posibilidad incorporarnos al BRICS. Bueno, ahí está, excelente lo que dice Axel, o sea, enfrenta al gobierno, enfrenta a la OTAN, la OTAN no quiere que la Argentina esté en la, en los BRICS, y, este, y ojalá pudiera hacer alguna combinación jurídico-financiera ya, como gobernador con los chinos, eso seguramente que lo están explorando. Este, pero cuando llega el presidente no hay ninguna duda, como venimos diciendo, lo primero que hay que hacer es volver a estar en los BRICS para llevar adelante la, la desdolarización de la economía, que ese es el punto, Axel. O sea, hay que entrar a los BRICS para desdolarizar la economía argentina, no alcanza a entrar a los BRICS para solamente tener algunos créditos que los puede tener, tener algún poco de desahogo en la parte de, del balance de pagos, hay que desdolarizar la economía, el éxito de tu gobierno próximo está en desdolarizar la economía, y los BRICS tienen que estar enmarcados dentro de ese objetivo, que ya lo hemos dicho en varios programas, que significa la nacionalización del Banco Central, la conversión del mismo en el Banco de Desarrollo, y la desdolarización de la economía desde ahí. Porque si no vamos a estar dentro de los BRICS y vamos a seguir con el mismo problema, no quiero escucharte decir no tenemos correlación de fuerzas, porque sé perfectamente que en nuestro espíritu has peleado toda tu vida enfrentando molinos de viento que teóricamente tenían correlación de fuerza adversa para vos. y este va a ser tu gran molino, o sea, vos llegado, no podés decir, no tenemos correlación de fuerza, tenemos restricción externa, y por eso no puedo, no, 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 no hay margen. Entonces, está bien estas cosas, pero no hay que perder de vista el objetivo principal, porque, y hay que empezar a construirlo ya, por eso lo estamos diciendo ahora, y por eso planteamos la carátula, volvamos a plantearla, de malvinizar para desdolarizar. porque cuando uno ve la correlación de fuerzas en la que se va a sentar Axel, es muy difícil. Vos tenés un, un movimiento obrero que por ahora no, no tiene, tiene todos los cuadros que juegan para el enemigo, los estrategios, después que pueda haber sindicatos chicos, pero, si uno mira, fíjense, ¿qué dirían ustedes si yo les digo que hay un sindicato cuyo promedio de sueldos es 5 millones de pesos por mes? ¿Qué dirían? Que es un sindicato de gerentes. No, es de obreros. Sí. Hoy, 5 millones de pesos. Sí. El 6% gana hasta 2 millones de pesos, el 14% gana entre 2 y 3 millones de pesos, el 17% gana entre 3 y 4 millones de pesos, y el 18% gana entre 4 y 5 millones de pesos. Sí, que son gerentes. Pero son obreros. ¿Saben de qué? No. El petróleo y el gas. Ah, mira. O sea, son socios de la dolarización y el precio monopólico que suprimos todos los argentinos. Estos trabajadores, ellas no saben, pobre, le hacen las paritarias, claro, el monopolio nos saca a nosotros, nos saquea a nosotros diariamente cada vez que prendemos la luz, prendemos esto con el otro, y los muchachos se van tranquilos porque ganan más que los gerentes. Ahora, ese sindicato que supo estar cuando la nación tenía argentinidad fuerte en manos de las 62 organizaciones gremiales peronistas manejadas por Lorenzo Miguel y Diego Ibañez. Claro, YPF y Gas del Estado eran argentinas. Hoy todas las empresas que manejan el petróleo y el gas, incluido YPF, son extranjeras. Por los fondos de inversión que tienen adentro, por los objetivos y demás. No hay ninguna empresa argentina de energía. Y este, bueno, obviamente no era aquel movimiento obrero. Fíjense cómo se ha perdido densidad nacional, por eso lo traigo. Porque son los problemas que va a tener Axel. El movimiento obrero que aparte están adentro de la CGT. Entonces, de esa CGT con trabajadores que tienen sueldos de gerentes asociados a precios monopólicos nunca va a salir el programa económico que necesita la patria como salió en otros momentos del movimiento obrero organizado cuando se decía la columna vertebral. ¿Qué columna vertebral puede ser esta? Bueno, los laburantes ganan 5 millones de mangos. Y el promedio de los argentinos está ganando 500 lucas. O sea, ganan 10 veces más que el promedio. ¿Ustedes piensan que van a presionar al gremio para que lleve adelante un plan de nacionalización de las empresas energéticas como empezó a ser ahora Inglaterra con los trenes? Los trenes, van a nacionalizar todos los trenes los ingleses. A 10 semanas de... ¿Ustedes piensan que este gremio va a apoyar eso? No. La veo difícil. La veo difícil. ¿Se dan cuenta por qué hay que empezar a construir hoy otra cosa? Te vas al Estado. Antes tenías un Estado, unos sindicalistas del Estado que lo manejaba Germán Abdala, un combativo, un compañero peronista que iba al frente que generó el grupo de los ocho para enfrentar a Mene y qué sé yo. hoy tenés unos sindicatos del Estado manejados por la CIA, UPCN y por la socialdemocracia en ATE. ¿Se dan cuenta? Entonces tenés todos los gremios del Estado bajo control. Sí, hacen pipiripipi, pipiripipi, pero los intereses extranjeros no se tocan. Ni UPCN ni ATE. Te vas a los gremios industriales ni hablar del plástico. La UOL la maneja Techin. Así clarito. La maneja Techin. El ESMATA lo maneja la socialdemocracia europea porque están todas las multinacionales europeas. Gastronómicos ya lo sabemos junto con Barrio Nuevo con Gerardo Martínez en la UOCRA son la CIA declarado, o sea, manejan las relaciones internacionales de la CGT a favor de la CIA. Sanidad. De aquella sanidad de Amado Olmos que supo hacer como líder de las 62 organizaciones el programa de la falta y vuelta grande a esta manejada por los gordos por Hueso Campo que se pone a las órdenes lo que le diga la CIA. Comercio con Cavalieri. Bueno, ya está. Entonces, no se puede contar para la próxima etapa por más circo y camiseta peronista que se pongan con la CGT como fuerza porque estamos durmiendo con el enemigo. Que haya después un montón de sindicatos chicos todo lo que quiera. Ya sabemos. Pero lo que conduce es esto que dije acá. Que tienen sueldos que van de 5 millones para abajo. Hay una entrevista también que vos nos habías pasado donde contaba como Axel con otro dirigente que tenían cargos en el Estado digamos políticos y también eran directores de las empresas que hacían para no cobrar en doble, triple, cuádruple como hacen estos que están ahora que no son la casta. Hice una entrevista que le hacen a Álvarez Agis. Álvarez Agis era el viceministro de Axel cuando él era ministro de Economía. Y tú se le decías que este era un loco. porque no sé si lo tenemos ahí pero es un poco largo pero bueno vale la pena por una parte si tenemos el audio bueno lo que trae Sonia porque ahí tenés el perfil del tipo que queremos que sea presidente. El tipo le decía ustedes pueden ganar 20 millones de mangos como directores no, van a ganar un viático de 50 mil pesos cuando era director de las empresas de ANSES y él hace lo mismo. los puestos sumando, sumando, sumando. ¿Se dan cuenta por qué tiene que llegar a la presidenta de Axel? Porque eso no lo hizo nadie ni Cristina. ¿Se dan cuenta? Porque es un bicho es el único bicho disruptivo de la política argentina y que está al lado del pueblo. ¿Se dan cuenta? En cosas como esta que vos decís si lo encontrás avísame pero le decían es un loco y se me hacía ir a una audiencia teníamos una reunión con Dilma y nos íbamos a ver a Dilma y nos tomábamos nosotros el avión de línea la malija la llevábamos nosotros pagábamos todo la comida la comida también pagando todo total correspondiente ¿se dan cuenta? Compara con los viajes a Miami con estos gordos que nombrabas igualito Entonces bueno entonces hay que trabajar a full con Axel en todos los planos porque la reserva moral de la estafa moral que significa el gobierno de Milay porque es una estafa moral completita cada día va haciéndolo más este el pueblo argentino se la va a hacer decaer en Axel no hay otro no hay otro que tenga esta trayectoria esta experiencia y demás hay que cuidarlo que no te lo rodee esta runfla sindical y política que se disfraza como se viene disfrazando siempre adentro del peronismo fíjense ¿por qué todavía no expulsaron a Scioli? a ver ¿quién me contesta? ¿por qué el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires que preside Máximo Kirchner todavía no expulsó a Scioli que es afiliado del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires eso ya despierta todo tipo de sospechas de que lo que se sabe ¿saben por qué no nos despiden? y esto es de lo que se tiene que cuidar Axel porque hay un pacto entre todos los sectores sindicales y el PJ total de todas las provincias de que este hombre dure cuatro años todos 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 los sostienen para que dure cuatro años porque la orden de la OTAN por eso no lo expulsan a Scioli por eso no lo expulsan a Jairo el gobernador de Tucumán por eso no lo expulsan a los diputados que votaron la ley la ley de pasta base porque hay un pacto entregar como sea como dirían entregar todo y no chistar pero paradójicamente en el gobierno están echando a varios de los que se animan a decir algo ¿no? estos empresarios que están hablando ahora pero no son personajes políticos pero estaban con cargos políticos el secretario también de turismo que está debajo de Scioli pero está debajo por eso de eso de eso los renuncian por ese lado sí a los que dicen no, no no, no estás haciendo mi ley lo que nos dijiste afuera pero vos tenés ahí Scioli que aplaude que quiere que llegue a premio Nobel ese no es normal pero la pregunta no está en lo que hacen ellos el problema es lo que hacemos nosotros de este lado siempre entonces Axel que de tonto no tiene un pelito se deja rodear pero no lo rodean como son estos actos bueno muy bien hay que andar con China mandar el mensaje y demás pero la construcción de poder va por otro carril por otro carril porque él sabe de que hay cuatro años pactados y que le van a dejar hacer cualquier cosa como se lo han dejado hacer va a fracasar todos saben que va a fracasar entonces se tiene que correr de esto el peronismo colonial cómo se posiciona bueno cuando la gente ya viste esté podrida de mira y va a volver acá no importa lo que vuelve pero va a volver acá eso es otra estafa política en la cual Axel se tiene que preservar y correrse se tiene que preservar y correrse la forma de preservar y correrse es la carátula que decimos acá él tiene que plantear algo que nadie le pueda discutir pero nadie se puede intrometer no se puede intrometer el kirchnerismo no se puede intrometer la CGT no se puede intrometer nadie en esta política de Axel para recuperar las Malvinas y el mar tiene que ser su política de unificación con esto él se convierte en el escaloni de los argentinos porque acá unifica a todos los argentinos ustedes van a decir si esto es una un planteo de campaña electoral utópico fantasioso o tiene bases materiales no tiene bases materiales que es el desastre que va a dejar Mirai por destruir el mercado privado y por seguir destruyendo el Estado esa base material es una porque va a desembocar en el default no hay forma de evitarlo de evitarlo o sea en lo que va del primer semestre el balance de mi ley es que emitió 100% más moneda que el año pasado hay un cuadrito que tenemos de la inflación de la América Latina está 10 veces arriba del promedio de la inflación de todos los países de América Latina incluido Venezuela ¿se acuerdan? no vamos a ser Venezuela vamos a ser Venezuela resulta que somos muy mejores somos peores que Venezuela y Maduro va a ganar va a barrer en las elecciones del domingo barre por lo menos entre el 60 y el 70% de los votos ahí lo tienen mire ahí tienen otro resultado de los 6 meses de mi ley mire que lindo entonces aumentaste el 100% la inflación la emisión de moneda tenés una inflación del 80% y ahí está tomado de enero no está tomado lo que hizo en diciembre que es un 25 sino se te va al 140 pero te lo dejo ahí con el semestre porque déjalo este es el cuadrito que tenemos podemos hacer un cuadrito más completo Venezuela está en el 9 o sea que está 8 veces arriba Colombia en el 4 Uruguay en el 3 Nicaragua en el 3 ¿se dan cuenta? entonces a este balance del primer semestre se le suma otro que se acaba de publicar ayer el aumento de la deuda externa a 71 mil millones de dólares en el semestre 71 mil millones de dólares llegó a 445 mil millones de dólares la deuda externa de la Argentina 2 a 1 la relación con el Producto Bruto Interno real de este año no me tomen el del 2015 que yo tómenme lo que está pasando ahora de que el Producto Bruto Interno está bajando el 40% por la caída de consumo el Producto Bruto Interno de hoy que las peticiones aparecen dentro de no sé cuánto tiempo hoy es 40% menor y por lo tanto la relación es 2 a 1 con la deuda externa entonces la síntesis de mi ley es vas a terminar con un aumento como dijimos nosotros de deuda externa de 600 mil o sea un 2,5 a 3% 3 veces el Producto Bruto inviable default de hecho ya está en default nada más que no lo dicen ¿no? viste este tema de usar las palabras esa es la inflación que tenés 10 veces superior a la de es más que la de masa y es superior 10 veces a la de América Latina y emitís 100% más entonces no se sostiene claramente por eso se están disparando todos los mercados financieros están rajando sube el riesgo país sube el dólar bueno ya lo vimos qué sé yo porque saben que es muy lindo todo el cacareo de lo que ellos dicen pero puesto en la práctica lo que ellos dicen es un boomerang para los mercados también porque se achican de tal manera que empiezan a rajar porque el tipo ve en ese dato de Coninagro y dice como el agro está fuera de juego la industria está fuera de juego el comercio está fuera de juego la construcción está fuera de juego ¿qué es lo único que está fuera adentro del juego? lo financiero y la energía ¿y cuánta gente labura de eso? 60.000 tipos labura entre la bancaria y las empresas energéticas 60.000 somos 48 millones sí está pensando eso entonces se da cuenta y eso lo ve el mercado y dice ¿cómo se proyecta? ¿qué va a pasar? y Axel lo recontra se imagina si yo lo puedo describir acá se imagina Axel cómo tiene el horizonte de esto hiper claro entonces ahí viene el tema del plan de Malvinas y cuál es la viabilidad la primera viabilidad es esto que esta es la proyección de crisis de la Argentina que lleva a que como él viene a destruir pongamos otra vez el mercado privado en el mercado privado va a haber mucho más desempleo que en el mercado público ¿sí? o sea el mercado público abarca 3 millones y medio de personas pero después quedan para la población económica activamente activa de 25 que somos 20 millones de personas trabajando en el mercado privado de todo tipo de todo tipo monotributista personas de casa personal de servicio pime pipi todo eso va a sufrir un 50% de desempleo y ahí cae y eso lo sabe Axel lo sabe porque él ve las recaudaciones impositivas de la provincia de todos los sectores ¿se dan cuenta? entonces uno dice Axel ¿qué tiene que hacer? el plan de Axel tiene dos etapas ¿se acuerda que nosotros dijimos en otro programa que el plan estratégico es Perón Favaloro? que es esto de transformar el Banco de Desarrollo en el Banco Central en Banco de Desarrollo nacionalizándolo con la renta básica universal que sería con un IFE para recomponer el mercado interno ese es el corazón y desdolarizar ahora eso es cuando tenga el Estado en sus manos ¿hoy qué tiene que hacer? un plan intermedio electoral no de gestión que nosotros le llamamos plan y vamos así como el otro lo manejamos Favaloro es Malvinas Enrique Oliva y Aspiasu te iba a decir ¿eh? Arbizu Arbizu en Aspiasu siempre me confiando Arbizu ¿por qué estos dos en Malvinas? todo el mundo sabe ahora vamos a ver por qué están las condiciones y qué puede hacer ya Axel Oliva fue el comandante Uturruncu que era periodista de Clarín en la guerra de las Malvinas que mandó todo un informe en plena guerra era corresponsal en Europa ahí lo tenemos este dejar un poquito que mandó y está en sus libros publicados se pueden buscar y encontrar que la estrategia para que las Malvinas se negociara y ellos aceptaran algún tipo de negociación o se retiraran de la guerra era declarar el no pago de lauda externa él lo escribió se lo hizo llegar a través de los secretarios de redacción de Clarín de entonces que todavía tenía alguna beta desarrollista estamos hablando del año 82 después no quedó más nada a través del secretario de redacción que era desarrollista que se entendía con él le hizo llegar esto para que se lo llevara a la junta militar dijo miren acá me dicen en la city londinense en el 82 se había producido ya el default de México la crisis del tequila México había dejado de pagar la deuda externa si dejaba de pagar la deuda externa en la Argentina se caía todo se caía todo el mundo y entonces los tipos iban a negociar las islas la junta militar parece que aprobó esa estrategia en el medio de la guerra y se la volteó el establecimiento financiero porque el ministro de economía era alemán bueno y perdimos las islas y perdimos la soberanía del mar por no avanzar sobre lo financiero porque las deudas se honran eh no bueno eso dice no honran la gente que tiene honor no esto tránsfuga claro o este tránsfuga ese fue un primer segundo momento y lo tenemos ahí Aspeazo Arbizu le voy a poner los dos así si me confundo quedan los dos Aspeazo Arbizu él fue como lo dijimos en otro programa es un patriota que denunció la fuga de capitales en la Argentina en la democracia de toda la elite financiera ahí lo tenemos al patriota compañero Arbizu este donde se lo llevó a estos tipos que están rodeando hoy a Parrilli a ayer lo rodeaba a Parrilli le tomó los papeles y le dijo no, no lo vamos a hacer de la denuncia que él hizo de la fuga de capitales de 4.500 millones de dólares voy a hacer una denuncia en Estados Unidos para obligar a los bancos a negociar la presión de los fondos buitres que nos destruían la restricción externa y Cristina no se animó se encuentra o sea que por eso decimos que ahora no hay opción los dos caminos marcados por Enrique Oliva y Arbizu es el camino que va a tener que seguir Axel sí o sí y el pueblo organizado atrás de eso claro sin eso junto con la estrategia de Malvina y a eso hay que empezarlo a plantear ya no se puede esperar porque si estos han pactado cuatro años nosotros tenemos tres años y medio para instalar estos temas ya como estrategia de acumulación política no solamente porque unifica las emociones argentinas sino porque es justo están todas las pruebas todos los elementos para politizar y a su vez atacan la debilidad de la OTAN que ahora la vamos a ver que es por donde tiene que atacar Axel también esto es lo que tenemos que hacer es decir la deuda se tiene que volver a ser el eje de la discusión política en la Argentina como fue ni bien empezó la democracia hay miles de razones más ahora y no hay escapatoria aparte y el camino es el que marcaron Oliva y el que marcó Piazzu y si quieren el que marca el Papa cuando denuncia de las guaridas fiscales hay que usar los planteos del Papa para esta estrategia si el Papa dice que las guaridas fiscales son la causa la pobreza bueno la Argentina ataca a las guaridas fiscales que le robaron la guita como ya lo hemos demostrado 20 veces en nuestras investigaciones con el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe 4 billones de dólares es el monto de lo que nos han robado en los últimos 40 años bueno tenemos un montón de razones pero ahora no las vamos a distraer ahora esa es una pata central de campaña que hay que empezar ya yo no quiero un Axel presidente que no plantee la politización la denuncia internacional y local de la fuga de capitales y de riqueza que nos han hecho porque él tiene la autoridad moral completa para hacer eso es el único al que no le pueden atacar contraatacar con nada y aparte es una necesidad objetiva no salimos sin eso porque con ese ataque nos fortalecemos para desdolarizar la economía del Banco Central el Banco Central tiene que ser el protagonista de esa denuncia porque es el que tiene toda la información de la fuga de capitales por eso decimos que el pueblo tiene que estar sentado ahí al día siguiente y la iglesia argentina con Gustavo Carrara se tiene que comprometer en esta estrategia como se comprometió en la revolución de mayo para lograr independencia bueno ahora se tiene que comprometer en esta estrategia definida por el presidente de la nación vamos un poco a la parte de Malvinas que ahí está lo creativo y que puede él acompañar por eso estamos hablando estamos planteando acá el plan Malvinas Oliva Arbizu ya camino al plan Perón Faboloro cuando estemos en el gobierno nacional ¿qué hay para atacar hoy a cuáles son las debilidades y cómo podemos operar sobre esas debilidades que tiene la OTAN fíjense el otro día vos mandaste Sonia un ah sí del parlamento del parlamento británico británico ¿cómo está conformado? ¿cómo está conformado? por mayoría de musulmanes y de indios o sea este parlamento mandó una nota bárbara no me despedamos sí sí la mandó el grupo de producción previa este y y y entonces los británicos están en minoría al lado de los inmigrantes sí sí eh ahí está mira esa es la nota que consiguió Sonia eh están acá acá dice los porcentajes de 626 parlamentarios le aclaro que los tienen mayoría absoluta pueden decidir lo que quieran los laboristas los conservadores no pueden decir nada con estas elecciones en esa mayoría absoluta está la composición musulmanes el 44% 279 musulmanes en el en el parlamento indios 16% y británicos el 40% o sea que los musulmanes y los hindúes o o indios no sé tienen el 60% del parlamento se dan cuenta usted tiene alguna duda de que eso van a respaldar algún tipo de negociación donde la argentina tenga un acuerdo de soberanía común como el que había planteado Perón con este con este con la argentina a ver por empezar hay que plantearlo Axel tiene que estar ya enviándole una carta en inglés y designar y ir personalmente a hacer una visita a ese parlamento eso puede hacerlo como gobernador ¿sí? y mandar una carta para iniciar una comisión de negociación con esos musulmanes esos indios y seguro que hay parte británica que también se va a plegar porque hay otro documento muy interesante que está en un programa anterior pero ahora a la producción pobre no se lo vamos a pedir que lo consiga pero para la próxima sí pero que dice esto el ministro de defensa saliente del gobierno conservador británico dijo que está en la crisis económica de las fuerzas armadas británicas que hoy bajo ningún punto de vista podría mantener una guerra como la que participó en Irak y en las Malvinas o sea no tienen plata para mover sus fuerzas armadas lo reconoce públicamente en conferencia de prensa el ministro de defensa inglés y muchachos para nosotros ¿qué significa eso? es una ventana de oportunidad como se dice ahora ¿viste? en los en la jerga postmoderno una ventana de oportunidad es una ventana de oportunidad muchachos que el enemigo no pueda reconozca públicamente que no puede no estoy diciendo que tenemos que ir a invadirla no sé ¿cómo? ya les dije en algún momento nosotros impulsamos con Urien que había que agarrar todos los barcos de pesca que son 300 llenarlos de argentinos y desembarcar pacíficamente sin armas en la Malvinas y producir el hecho político esos barcos salen del puerto de Mar del Plata por ejemplo del puerto de Bahía Blanca que son de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Necochea de Necochea hay un montón de puertitos en la provincia de Buenos Aires que pueden vender el ticket ¿quién quiere ir a hacer un paseíto una vuelta un turismo allá? vení de mochilero ¿no? no vengas no vas a hacer a bancar desarmado vení con hecho un hippie con lo que quieras con caña de pescar con caña de pescar ¿viste? bueno de repente le caen 10 mil argentinos ¿qué pasa? se arma una crisis mundial tiene que intervenir el Papa tiene que intervenir el Papa ¿qué le van a hacer? ¿lo van a atacar? ¿no tienen con qué? te lo están diciendo ¿no tenemos con qué? ¿invadir? ¿con qué atacar? barco de pesca que lleva gente a hacer turismo salvaje ¿vieron cómo van los mochileros de Israel después de que se suben después de que se decidieron que van por la Patagonia que los acusan y qué sé yo bueno nosotros hacemos lo mismo no vamos de mochilero a las Malvinas de Polizón ¿eh? bueno esto es un poco más este más humorístico lo que estoy diciendo pero no hay que descartarlo para politizar la campaña ahora lo que sí puede hacer ya Axel es viajar a ya bueno pero eso fue acá no dice la producción que eso ya se hizo cuando se desviaron aviones a Malvinas cuando fue la operación Cóndor de Dardo Cabo hubo otro anterior y demás pero bueno eso es otro tipo de acción pero te agarran así te metieron de vuelta tuviste dos horitas ahora si caen 10.000 tipos es un quilombo mundial ¿qué hacen con 10.000 tipos? ¿lo van a meter preso? y 10.000 es poco porque en realidad los barcos de pesca vamos a hacer el cálculo de cuántos barcos de pesca y cuánta gente pueden llevar porque si llevan toneladas de pescado ¿cómo no va a llegar toneladas de argentinos? allá y no es tan lejos ahí llegas saliendo de ahí de cerquita llegas en unas horitas de paso traen alimento para claro van pescando y llegas allá y puedes hacer una feria llegas allá y te podés venderle pescado a los sileños qué sé yo bueno pero no volviendo el parlamento británico este tiene que hacer tiene que Axel ir a hacer una visita ya ya ir como gobernador como gobernador y como iniciativa diplomática para la con la bandera de Perón Perón planteó en el 73 cuando volvió una negociación de administración conjunta entre los ingleses y los británicos está escrito está escrito en el museo de Malvinas en la ESMA el planteo que hizo Perón ahí tienen que retomar eso y llevárselo y abrir unas negociaciones ahí ¿qué hace? se lo lleva a Tayana para allá es canciller y lo deja encomendado a Jorge Tayana Jorge disculpame pero te estamos haciendo laburar a la a la a la a la a la vejez no si le digo vejez viruela no 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 pero yo te vi el otro día estás con toda la polenta así que estás en condiciones perfectamente de quedarte dos meses a vivir en Londres acá me dice la producción me dice Alberto que también vaya a Urien también desde luego una delegación perfecta encabezada por hombres de prestigio internacional en la discusión de Malvinas y quedan ahí en representación del gobernador una especie de rosas del siglo del siglo XXI y ponerse a hablar porque no puede ser acá ha habido un cambio cualitativo que tenemos que aprovechar no es joda nunca había pasado esto de que haya 44 ¿qué musulmán no va a querer que se reconozca una administración conjunta? ¿qué indio no va a querer eso? ¿se dan cuenta? hablando también en el resto de los por lo que vos decís en el resto de los congresos en Francia en claro en todos los lugares este nuevo frente que ganó el nuevo frente que ganó en Francia sí así como dato vos que planteas el tema la segunda ciudad sí que que tiene Turcos es Berlín en el mundo claro después de la capital que no me acuerdo pero después de la capital viene Berlín que es la capital de Alemania así que ir por todos lados tenés razón me hiciste acordar con eso otra idea que también la tenemos ahí puesta como agenda Axel tiene que movilizarla a toda la diáspora argentina que está en el mundo son 3 millones de argentinos que andan por el mundo reclamando la movilización organizarla en torno a esto por ejemplo vos decís bueno muy bien que se cree una comisión ahí en Alemania de los argentinos que están en Alemania para ir a a politizar el tema con los turcos que están ahí en cada lugar en Estados Unidos también te imaginás todo el latinaje de Estados Unidos sí es más ahora vamos a pasar a la otra gran emoción del fútbol yo creo que esta bandera la tiene que agarrar la selección la selección tiene que impulsar la movilización el cambio de bandera porque si puede hablar de la movilización te acuerdas la bandera que estamos diciendo que hay que cambiar y ahora que hemos salido campeones y ya que cada vez más estamos consagrados por por este como una primera como la primer potencia mundial futbolera que lo dijimos en el programa anterior y ahora se reforzó todavía más este yo creo que y se lo vamos a hacer llegar a a la AFA de que la AFA con todas las hinchadas de fútbol no, dejame la bandera dejame la bandera agarre este planteo institucional de que cambie la bandera con la propuesta que estamos diciendo nosotros con todo el territorio y eso lo tiene que plantear también de alguna manera Axel desde la provincia de Buenos Aires Axel desde la provincia de Buenos Aires tiene que impulsar el cambio de la bandera nacional y la selección de fútbol tiene que impulsar el mismo cambio de la bandera nacional y eso instalarlo con la diáspora que hay de argentinos en todo el mundo que todos los días la diáspora los argentinos hagan una movilización ¿para qué? para que se reconozca esta soberanía sobre la Argentina ahora porque fíjense no sé si tenemos algo ahí del triunfo del otro día de la selección vieron que nosotros venimos diciendo que la técnica de Scaloni es la que tiene que aplicar Axel en el banco central ¿sí? el trabajo colectivo no individual es el eficaz cuando uno vio el partido en Argentina se habían ido las dos figuras principales Messi y Di María y estábamos empatados no ganábamos íbamos a los penales y ahí a rezar por el dibu faltando 10 minutos más o menos del segundo tiempo del alargue Scaloni hizo entrar a 3 jugadores ¿no? fíjate si tenés el gol el gol este si busca el gol está por todos lados este y esos 3 jugadores que entraron en los últimos 10 minutos son los que hicieron la jugada del gol porque entraron con toda la potencia que ya no tenían después de 90 minutos y el primer alargue de 15 el resto del equipo ¿sí? esto también lo seleccioné ¿saben por qué? porque fíjese lo que es tener un presidente que no tiene hijos o que tiene hijos a perros a lo que es la actitud hacia la familia de los jugadores de la selección nacional Di María todo una fiesta familiar después de cada triunfo ¿no? pero bueno ese es otro aspecto pero volviendo el director técnico faltando 15 minutos puso sangre nueva fresca para definir el partido y eso es de lo que se tiene que rodear Axel tiene que en el banco central tiene que juntar muchos jugadores con gran capacidad de recambio o de ampliación no es como el fútbol bueno ahora son los directorios son 15 bueno hace 50 en el fútbol tenés que bancar dentro de 11 porque son las reglas pero nadie te impide tener un directorio bien ampliado del banco central para que el pueblo sea protagonista que es lo que ha llevado a la Argentina a ser la primer potencia mundial de fútbol en el mundo los últimos 30 años ¿por qué es potencia? porque el pueblo es protagonista desde los clubes de barrios que no es casual que el traidor de Scioli y el traidor de Milley quieran destruir y quieran pasar a manos privadas extranjeras no es casual que quieran destruir ese corazón del cual la Argentina se hizo potencia de futbolística mundial y cada vez más es potencia porque como dijimos en otra vuelta hasta los directores técnicos del fútbol esto es una lógica una cultura deportiva que se da entre los humildes y la elite dirigente porque esto no es producto hay una elite dirigente muy capaz en el fútbol es evidente si no no podíamos ser la primera potencia mundial cuando todo el país va para atrás la elite del fútbol va para adelante y gana todo y encima cuando Milley le dice que vengan a Rosada dijo no a la Rosada no vamos a nosotros no nos usan políticamente ustedes eso le contestó la selección de la AFA y la selección de Scalori no fue nadie se quedó Milley solito ahí con los perros como corresponde y esa actitud esa actitud política deportiva de trabajo en equipo de recambio de oxigenar fíjese saliste campeón sin las estrellas jugaron un poquito pero ya no estaban por edad por X razón por cansancio y por endogenia no por exogenia por exogenia me equivoqué porque se trataba de vencer al enemigo por exogenia sí la selección por eso es correcto como le dijimos otros hay que vencer entonces yo nadie se puede ofender porque me saquen de la cancha y entre otro porque el objetivo está afuera no es que acá se ofenden no entonces que yo no soy candidato entonces me voy y empiezan con eso de que no sacan la ambulancia para los heridos no hay nada más berreta que la política argentina comparado con la forma en que exogenamente se maneja el fútbol argentino muy buena tu apreciación porque acá es todo endógeno y lo endógeno destruye claro destruye fíjense todos chochos y no bajó la moral porque cuando salió Messi lesionado porque tenía el tobillo destruido era impresionante verlo llorar en el banco y todos los jugadores lo veían llorar porque no había podido lograr sacarlo campeón y a nadie le bajó la moral por verlo llorar a Messi al contrario esa cultura de equipo esa épica qué épica tiene la elite dirigente argentina qué épica tiene Ornequian qué épica tiene Constantini con el Malva qué épica tiene Black Rock entonces la diferencia entre la Argentina potencia futbolista y la Argentina en crisis permanente es su elite de conducción no tiene épica no tiene patriotismo no siente la camiseta no tienen camiseta qué camiseta tiene mi ley la de los perros endogenia se dan cuenta entonces ahí está y Axel es la oportunidad de esa ruptura por eso ir a plantear el tema volvamos a poner la carátula de las Malvinas a este nuevo congreso británico empezar ya Axel vos tenés que liderar eso y todo el pueblo argentino te va a seguir atrás y el pueblo inglés también y eso hay que acompañarlo con propuestas que resuelvan los problemas fíjense están nacionalizando ahora ya los ferrocarriles ese parlamento y está lanzando un plan de un millón de viviendas que es el mismo plan que hizo el mismo plan que hizo Perón en el 73 lo lanza a la hora de los británicos de viviendas un millón de viviendas entonces el mundo viene para el lado de Axel no nos dejemos atrapar aunque son aliados fundamentales hay que estar en los BRICS en el cholulismo chino acá hay que tener autonomía de acción incluido la negociación con los chinos los chinos tendrían que aportar capital para que renazca el banco de desarrollo de la Argentina para entrar a los BRICS sería una de las condiciones que habría que entrar para para que entramos para que nos den 10 mil millones de dólares de capital a largo plazo para que la Argentina vuelva a tener un banco de desarrollo por ejemplo y empezar ya a negociarlo a plantearlo ¿por qué no? entonces están todas estas condiciones favorables incluso otra que fui porque estos muchachos vieron ganaron laboristas pero los muchachos del MI5 de la OTAN no descansan no descansan hay que seguir golpeándolos más allá del resultado electoral y una de las estrategias para golpearlos y ahí es resignificar resignificar el acuerdo antártico que tiene que tienen las Naciones Unidas que es un continente en el cual no se pueden explotar los recursos renovables este bueno una serie de normas excepcionales pactadas entre todos los estados del mundo para preservar la Antártida ustedes saben que la Antártida como lo dijimos varias veces tiene 3 kilómetros de profundidad de hielo y el Ártico tiene 1 metro de profundidad o sea que el hielo del mundo está en la Antártida no en el Ártico y eso tiene una incidencia total en la atmósfera entonces eso tiene un acuerdo muy especial único bueno yo creo que Ayssen tiene que plantear la extensión de ese acuerdo a otros aspectos de los mares del mundo por ejemplo el uso de las cordilleras subterráneas submarinas en la minería hasta ahora no era explotable con las tecnologías que había la minería en las cordilleras que son mucho más ricas y altas que las cordilleras que están en los continentes no era explotable porque no existía la tecnología hoy existe la tecnología entonces el imperio británico hábil planificador a largo plazo de sus intereses o de los intereses de la OTAN fabricó un país que se llama Nauru es una islita país que siempre votan aparte siempre votan contra nuestro de Malvinas ahí está Nauru resulta que ese país está en el corazón de una de las cordilleras más grandes que hay sobre el océano ahí la tienen y es un país y no existía como país así como Catar no era país y fue país esto no era país y ahora es país pero ¿saben por qué es país? porque está en una de las cordilleras más ricas de minerales que tiene el océano este el océano pacífico en donde está entonces está bajo control de los británicos nosotros tenemos que hacer extensivo a todas esas cordilleras el tratado antártico esa tiene que ser una iniciativa nueva de el candidato presidencial y así como hay otras cordilleras todas las cordilleras por preservación de los mares y de la atmósfera tienen que estar bajo la misma norma de preservación que tiene nuestra Antártida y nosotros aceptamos desde nuestra soberanía aceptamos esa condición de que lo que está ahí nos explota recuerda que hace poquito los rusos dijeron que allá abajo había como 20 no sé qué unas reservas petroleras tremendas bueno no importa todo eso nadie lo quiere explotar bueno nosotros tenemos que empezar a ir sobre lo que ellos están yendo para obligarlos a negociar un nuevo orden internacional y también dentro de eso las Malvinas o sea todas las Malvinas pueden entrar como una extensión de la cuestión Antártica por ejemplo pero no solo las Malvinas todos los y vamos a que dicen todas las reservas mineras que hay en los mares entran en esa categoría no puede ser que empiecen a destruir las cordilleras submarinas y nadie se entere porque están afuera de la convención del mar es como una jurisdicción libre es como una guarida fiscal de explotación minera que nadie se dio cuenta ni nadie sabe que existe qué raro los ingleses con guaridas entonces ese es otro área donde Axel puede tomar una iniciativa importante junto a estas otras que estamos planteando ahora ahí no le tiene que pedir permiso a nadie a nadie de la política argentina tiene que ser él el líder de esto único los que se quieran sumar que se sumen los que quieran cuestionar que cuestionen pero afuera adentro no estás porque está rodeado Axel porque el peronismo está infiltrado por todos lados como lo acabamos de decir por los intereses extranjeros y no te van a dejar en cambio si vos con esto lográs movilizar las emociones principales del pueblo argentino en torno a las Malvinas en torno a la deuda externa y en torno a la selección nacional con una nueva bandera no te para nadie no te para nadie no me importa quién es el candidato aparte te imaginas vos te imaginas la foto escandalosa de noviembre cuando esté Scioli yendo a poner el votito para el PJ de la provincia de Buenos Aires pero vos sabés cuántos votos pierde el peronismo con esa foto la mitad que le queda vos tenés que despegarte de eso dejalo dejalo que la rufla siga haciendo negociaciones tontitas que así estamos pero despegate ya de esa foto ¿con qué te despegas? con las políticas que necesita el pueblo argentino no solamente la cuestión inmediata de la desesperación de sobrevivir sino de estas políticas de emoción para adelante y el fútbol te da el método el objetivo es uno solo no hay dos directores técnicos hay uno en una selección y ese sos vos y son los equipos los jugadores de todos los colores los que quieran entrar que entren con potencia con calidad porque hay una cuestión de calidad central con programa y con el programa obviamente que es cerrar en esto y y tenés que ir adelante con una con un planteo que esperá que por acá lo tengo ahí aparece que es el programa significa un diagnóstico y acá vamos a un diagnóstico que se va a decir por primera vez y que la fracasada clase argentina no lo no lo tiene no la lo sabe pero no lo puede decir o no lo sabe o es su incapacidad acá juega mucho la película Goyo también sobre la la discapacidad de la clase dirigente argentina que es la siguiente y que Axel lo sabe y como economista y como político es el único que está preparado para enfrentarlo porque lo demás ni lo saben describir el fenómeno a qué me estoy refiriendo hay una carátula ahí pone una caráfuga de 150 mil esas tres viste desde 1974 a 24 o sea en los últimos 50 años y pongo la fecha en que murió Perón porque simbólicamente a partir de ahí la clase dirigente se convirtió en discapacitada en la Argentina tal como aparece en la película Goyo se resume y esto sigue para adelante el fenómeno estructural que venimos diciendo nosotros que es la deflación mundial de precios que hace absolutamente inviable cualquier estrategia socialdemócrata o desarrollista lo venimos diciendo en todos los programas en esos cuatro numeritos que están ahí 150 mil dos y cuatro grábenselo está el diagnóstico que demuestra científicamente este concepto de que ya no hay ganancias de que ya no hay posibilidad de creación de valor de desarrollismo de que no hay ninguna capacidad con eso por lo tanto de generar divisas para pagar la deuda o sea esta cuestión de pagadora serial que se enorgulleció Cristina murió históricamente no tiene ninguna posibilidad de hacerse para adelante y qué quiere decir esos cuatro numeritos la prueba científica de que no hay ganancias vía la deflación es la siguiente el número 150 significa la cantidad de bienes la mayor cantidad de bienes que de veces que aumentó la producción de bienes y servicios en el mundo o sea en estos 50 años la humanidad produce 150 veces más bienes y servicios por año de lo que producía hace el 74 50 años encima la calidad de los bienes y ahí aparece el 1000 el 1000 es el aumento de la calidad de los bienes qué significa la calidad de los bienes significa la capacidad de bienes de un bien de hacer algo por ejemplo un teléfono del año 74 era un teléfono negro eso que levantaba y hablaba nada más claro y no lo movías a ningún lado no tenías un cable hoy este aparatito tiene una calidad millones de veces superior de producir cosas y ahí juega el factor de calidad y lo ves en todo antes un coche ningún coche tenía aire acondicionado los primeros que tuvieron radio fue una cosa o la capacidad de consumo o sea un coche de entonces te consumía tres veces la nafta que lo que te consume hoy bueno todos esos aspectos de cambio de lo cualitativo la seguridad de un avión los aviones se caen más antes se caían porque la capacidad de control de seguridad de las piezas que lleva un avión este bueno toda esa calidad son mil entonces estamos 150 veces la cantidad mil veces mejor si te saqué mil veces de calidad mejor no me sacaron ellos que me dicen que la OTAN cuando quieren sacar los aviones me dicen los muchachos van aprendiendo estoy contento porque uno uno va haciendo escuela hacen caer más autos que aviones también ahora vamos a ver un accidente de taxi del primer rabino ateo este el compañero Sherwin el compañero Sherwin William Sherwin William vamos a usar el de la pintura bueno pero volviendo a esto faltan los otros dos el dos y el cuatro ahí está la clave dos es la cantidad de veces que aumentó la población en 50 años en 50 años todo en 50 años en 50 años aumentaste 150 veces la cantidad de productos de producción agraria industrial de servicio de turismo mil veces la calidad de esos productos con lo cual potenciaste todo dos veces aumentó la población somos el doble y cuatro veces ¿sabes qué es? no el producto bruto interno o sea la valoración monetaria si vos tomás la valoración monetaria del producto bruto interno mundial el producto bruto interno subió cuatro veces subió cuatro veces o sea la valoración en moneda sí ahora el material subió 150 veces entonces se desflacionó porque si hubiese mantenido el valor monetario tendría que subir 150 veces tendría que subir 150 veces tendría que estar por lo menos acá dice el cálculo ahora lo voy a buscar acaba de decir la comunicación ¿sí? hoy por internet por whatsapp sería impagable bueno está siendo un poco para los argentinos digamos o sea si vos quisieras valorizar todos los whatsapps capaz que te gastarías 100.000 pesos por mes o más o más qué sé yo lo que sea sí 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 ¿entendés? todo 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 esos 150 los alimentos bueno sí espera que quiero encontrar la valorización que yo la había hecho acá pero se me escapó la valorización ya la voy a encontrar pero entendés que el producto bruto el número es este ahora me lo corté el producto bruto hoy está en 108 billones de dólares mundiales 108 millones de billones de dólares 108 ponele para no confundir tendría que estar en 3.000 mira si se hubiese mantenido el valor monetario fijado a la cantidad de lo que había hace 50 años al volumen que hay hoy tendría que ser 3.000 ¿por qué no 3.000? porque la sobreproducción esa de 150 y 1.000 deflaciona deflaciona los precios aumenta la oferta de todos lados los tipos para vender cada vez venden más barato más barato más barato es impresionante lo que está pasando con la energía en ese sentido la energía solar y eso se cubre con la emisión de moneda con subsidios o sea porque uno dice ¿cómo puede ser si ya no hay ganancias o son minimísimas o sea que ya se supone que el capitalismo funciona motivado para conseguir ganancias claro ahora ¿cómo consigue ganancias si se dedica a conseguir subsidios o sea los poderes internacionales manejan y hablo de todo tipo de poderes no hablo solamente de multinacionales sino ni hablar la masa de subsidio de esa nota por ejemplo que estaba recién de la energía solar en China China va camino a tener el 50% de la producción solar y todas las empresas están en pérdida y todas las empresas le están pidiendo más masa de subsidio al Estado chino entonces ¿qué queda para un bolichito como nosotros que no hacemos ni un panel solar? ¿te das cuenta? tenés montones de factores lo que pasa es que es tan difícil como decía Einstein es más difícil desintegrar un átomo que no al revés es más difícil romper un prejuicio que desintegrar un átomo exactamente bueno hoy la ganancia es un prejuicio no una realidad y eso lo entiende el mundo pero la elite argentina no lo entiende Brasil cuando protege sus principales mecanismos de subsidio como el banco de desarrollo lo entiende China lo entiende Estados Unidos cuando a ver subsidio es infinita nosotros el más amplio desarrollo de los mecanismos de subsidio está en nuestra publicación de Juan Bagual ahí está sistematizado todo el esquema de subsidios del mundo hasta la economía negra es una economía tolerada como un mecanismo de subsidio para que una franja del mundo siga funcionando el historieto el historieto ahí está el detalle taxativo de todos los dispositivos desde los legales a los ilegales de subsidios y de emisión de monedas que ha reemplazado la ganancia en 50 años que la pueden consultar en la página del GAF del grupo no sé si está en la del GAF todavía no me parece que no está está en la del observatorio de la riqueza seguro pero bueno ahí está la del GAF entonces se entiende ese número hay que seguir trabajándolo Axel lo sabe porque Axel tiene estudiada la desaparición de la ganancia como categoría económica en su en toda su trayectoria académica la vive cotidianamente por ejemplo ya iniciar monopólico sirve en la Argentina Fortabat era la dueña de la petrolera de la cementera de Loma Negra se la vendió a los a los a los a los a los a los brasileros incluido la gestión monopólica que hacía Pratt Gay Pratt Gay era el jefe del monopolio de cemento en la Argentina sigue siendo no sé que saben cómo funcionaba para aumentar los precios monopólicamente se intercambiaban los gerentes y eso lo manejaba Pratt Gay ¿sí? está denunciado y te han pagado una multa porque lo descubrieron o sea yo era el gerente de mi empresa y vos eras el gerente del otro hicimos un pacto de que yo no vendía más de 20 y vos no vendías más de 80 para garantizar eso se intercambiaban los gerentes y uno iba a laburar a la implante de otro y el otro a la otra en el despacho de cemento eso lo manejaba Pratt Gay vio este muchachito radical y qué sé yo bueno y así manejaron el monopolio parte de los honestos exacto parte de los honestos exacto del gobierno de Macri y todo aún así aún con ese poder monopólico la reducción por una serie de factores que no lo vamos a hacer ahora acá pierden plata y se la quieren sacar de arriba se la sacó de arriba a la Fortabal se la compraron los brasileros con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil a Navarro Correa ahora se tuvieron que concursar en Brasil ¿sí? y quieren vender el monopolio del cemento acá y nadie se lo quiere comprar o sea eso te da una pauta ¿por qué nadie quiere comprar un monopolio del cemento en la Argentina? ¿por qué? porque no hay ganancia y porque saben que el mercado interno argentino cada vez se va a chicar más y que no van a tener cemento a quien venderle porque la obra pública no va a estar porque la gente ya no se hace su casita porque lo único que le queda para hacer casita vos lo ves lo único que creen son las villas pero ¿cuántos cementos usan en las villas? si cuando hacen esas piecitas viste que van para arriba de 5, 6 pisos 7 pisos en cualquier momento van a llegar a un Empire State de villas van a ser acá en la villa de Retiro cada vez más grande pero cada vez más chiquitita no hay cemento ahí hay cemento para pegar hay ladrillos y lo pegan con un poquito de cemento y chapa y chapa bueno entonces ese tema de que el mundo está en deflación es lo que se convierte en la gran oportunidad también para Axel el presidente de transformar lo que hay que transformar dentro de Argentina porque no hay solución a eso si no es recomponiendo el mercado financiero en manos nacionales así como los laboristas están nacionalizando los trenes y la construcción de viviendas el próximo gobierno nacional revolucionario conducido por Axel primero tienen que nacionalizar las finanzas el banco central y no se tiene que dejar engatusar con que con el ingreso a los BRIC tenemos todo salvado porque esa carta ya se gastó los BRIC tenemos que entrar desde luego por un montón de razones pero desde nuestra estrategia de recuperación de soberanía monetaria porque está ese diagnóstico volví a ponerlo y les pido que lo estudien para entenderlo el producto bruto interno debía ser 28 veces mayor de lo que es y no lo es ¿por qué? porque hay más volumen 150 veces más se producen bienes todos los años mil veces más la calidad de esos bienes o sea la virtud que tiene para generar valor esos bienes dos veces la población fíjese lo que aumentó de disponibilidad por per cápita y cuatro veces aumentó el valor nada más del producto bruto ¿se dan cuenta? las cosas están re baratas esa es la clave del diagnóstico y si no asumís ese diagnóstico no podés hacer lo que vos decís Sonia del programa porque una cosa es hacer un diagnóstico pensando como falsamente pensó Cristina que hay que agregarle valor para las exportaciones y otra cosa es hacer un plan de gobierno asumiendo esa realidad incontastable y que es mundial y que nadie sabe solucionar ni siquiera los chinos nadie tiene la solución a ese problema pero mientras nadie tiene la solución ¿qué hace cada estado? refuerza su soberanía monetaria refuerza el proteccionismo fíjense se están tiroteando a Trump fíjense el grado de tensión que hay atrás de ese número ese número no es inocente o sea la tensión que hay sobre el triunfo de Trump y que Trump termine la guerra con Ucrania la dé por terminada es lo que hicieron que le mandaron la amenaza mafiosa como se la había mandado a Cristina porque si termina la guerra con Ucrania se termina la OTAN Trump quiere destruir la OTAN ¿se dan cuenta por qué lo tirotearon? no es que la quiera destruir dice ya está listo esto no sirve más no podemos estamos peleando con todo el mundo hay que hacer algo nuevo mientras tanto el protege los de Estados Unidos dice subo los aranceles subo la protección ta 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 sube los subsidios sube los subsidios sube protege está pero fíjense esos cuatro números ya lo dijo el general se habrá hecho peronistas el primero que fue peronista y no se dio cuenta fue Jesús ya lo dijo Perón te imaginás de ahí en adelante claro Moisés fue un copión también salió con la cosa de allá arriba ¿alguien le sopló de allá arriba? Perón ¿quién estaba atrás? al raro del monte ahí anda con esto que vas a ver cómo te sigue bueno este entonces esos cuatro números por favor Axel lo sabe lo conoce lo vive y tiene la solución y tiene el argumento para la unificación y los factores emocionales que acabamos de decir en torno a eso y tiene que ir a hablar con esto en la mano con los ingleses y con esto en la mano Europa porque Europa tampoco sabe por dónde carajo seguir y también con los chinos porque los chinos dicen sí la ruta a la seda la ruta de esto y que la ruta a la seda me agudiza eso me agudiza la deflación sí hay un dato que habría que plantear ¿no? que su santidad como decíamos antes ¿no? planteó el tema de este distribuir la riqueza así lo planteó el tema de que estamos en situación de que hay que distribuir la riqueza sí o sí para que esto siga caminando no hay forma de bueno por eso plantea la renta básica claro pero el papá plantea la renta máxima esconder no hay forma de esconderlo eso no lo dice así pero y saber que hay riqueza no sí claro tomar conciencia de que hay para todo que sobra para todo esos números te lo indican esos números te lo indican a mí me gusta con respecto al tema de riqueza y de y de pobreza más que eso plantea el tema de la desposesión a ver claro el desposeído ¿no? y el desposeído del derecho pero como como decimos acá dándole una vuelta no solamente está desposeído del derecho el que carece sino el que le sobra también porque no hay derecho que lo empare realmente si hay derecho ¿sí? hay poder hay poder hay fuerza hay interpretación del derecho como suele decir no, no está escrito pero sí, sí, sí pero digo como en tanto derecho ¿sí? porque todo el mundo dice no, hay derecho a comer si hay derecho a comer hermano si hay algo que si yo como 20 veces y vos comés una vez ¿sí? yo también estoy desposeído porque el derecho no me ampara abuso del derecho el poder y lo Scalabini decía no sé si me acuerdo quién era el que planteaba una cosa por el estilo ¿sí? entonces yo abuso del poder ¿sí? pero abuso del poder estando desposeído del abuso del derecho porque tengo 25 portaaviones poné ¿sí? o entro en como se llama en el Congo están como se está haciendo un otra matanza un genocidio ¿sí? para fanarse el coltan ¿sí? pero no porque el derecho me lo permite la fuerza claro la fuerza que lo este acá hay otro relato fíjense acá está el relato histórico del producto bruto interno en 19 en 1900 era 3 pero yo nosotros estamos hablando de 50 años el producto bruto mundial le doy así para que tengan idea de la evolución en 1970 era 23 hoy es 108 por eso el 4 pasó de 23 a 108 las 4 veces que salen ahí la valorización serían hoy las 28 veces serían 3000 lo que estaba acá pero estos son los datos reales de valorización que están en las planillitas esas ahí lo tienen ahí tienen 2015 108 después bajó un poco bueno más o menos está ahí en 110 pero fíjate en 1970 ¿no lo tenés? eh viejo ¿dónde estamos? bueno de esa planillita yo saqué estos números por ahí tienen la fuente ¿se dan cuenta? estos son los datos de las Naciones Unidas Naciones Unidas te dice el producto bruto era 23 hoy es 108 es una investigación de Calabino Ortiz lo que estás diciendo ¿no? sí, no es más simple la de Calabino Ortiz es la más compleja este y entonces ahí viene el uno dice ¿y cómo se mantiene esto? porque va la pregunta si esto es verdad ¿cómo se mantiene? con esta serie de este de maquillaje de maquillaje sí acá dice algunos los financieros mantienen todo esto las ficciones financieras que los derivados que los bonos que la deuda que la emisión de esto que toda la bicicleta como eran estos nombres nuevos ahora que puso ah, ni hablar ni hablar había un había un audio que había puesto yo que era increíble no sé si lo voy a encontrar justamente de esto que decía porque ¿quién era? ahora me voy a acordar que lo había traído para la producción de esto que vos decís empiezan a hablar de una manera que nadie entiende nada ah, el jingle total para qué el jingle de la semana pasada no, no bueno, sí una parte del jingle sí una parte del jingle sí y para qué claro para qué quieren que entendamos no, al revés exactamente no tenés que entender nada mejor es que nada todo quede ahí en la nebulosa pero era era un relato no cuando trataron de explicar las medidas que me lo guardé acá mirá no sé dónde en la nación del domingo pasado este cuando en la economía no entendés es que se están robando las medidas que tomaron en la cuestión que le fueron cambiando fíjate vos cómo cambian se acuerda que habían hecho LEM letra de emisión monetaria claro pero como letra de emisión monetaria entonces ahora le cambiaron letra fiscal de consolidación o sea el fiscal desapareció la emisión para lo mismo sí, sí pero y aparte mientras tanto nos mandaron de nuevo no con sé cuántos lingotes de oro sacaron del Banco Central como hizo Macri exacto se fueron y nunca volvieron y ahora de nuevo y no se escucha que alguien proteste por eso ¿para qué va a querer el oro acá en el Banco Central? diría mi ley esa apreciación ¿por qué si queda dentro todo el OTAN? ¿cuál es el problema? que se bailan de acá y estén en Londres y bueno usted no entiende cuál es la diferencia entre comprar un dulce de leche en supermercado Carrefour y supermercado Díaz está todo acá adentro esto es lo mismo usted no entiende que como es la cuestión claro es un diría Aldo Rico ¿eh? diría Aldo Rico ¿qué diría? un surdito usted es un surdito pusilánime este ahora está en la presidencia Aldo Rico ¿cómo está el presidente? Milay lo mismo ¿ah? vos decías que pensaba que Rico estaba no así que bueno ¿dónde estará? en la casa supongo con esto no sé si nos queda algo más de los ¿qué? no ¿una hora cuarenta minutos? ¿una hora cuarenta? ah sí bueno pero compañeros de orgullo compañeras de orgullo sí sí vamos a ponerlo ahí porque compañeraso sí sí dentro de en el marco de la resignificación este encontramos que buscando siempre para que la colectividad judía se Argentina y mundial pero en este caso Argentina se escape a las garras del Estado de Israel de Netanyahu el otro día leí que el que lo apoya en el Estado de Israel es Guillermo Moreno es más sombra lo dice abiertamente en un reportaje con con este con el pibe este ¿cómo se llama? ¿sin empacho lo dice? sí sí mira este bueno nos quedó también ya lo decía nos quedó algo también bueno ahí lo tenemos a el compañero Sherwin William no Sherwin William en la pintura ¿no? Sherwin White bueno este señor nosotros lo descubrimos justamente trabajando con uno el libro de no sé si lo tenés ahí te lo mandé el de Feinstein ahí está librazo librazo para entender y valorar el aporte y después durante una época hasta que el menemismo copó o sea claramente acá surge claro que el problema no es la colectividad judía sino el peronismo que afectó a la colectividad judía Ricardo Feinstein que es el padre de Daniel de Daniel Feinstein el presidente del centro de estudio de genocidio en la Argentina escribió este libro que es bárbaro ¿eh? donde él fue secretario de cultura durante mucho tiempo y generó y condujo durante casi como 15 años el principal hecho cultural de la AMIA que fue la editorial Milá ¿no? que produjo 300 libros bueno quiere decir palabras justamente Milá palabras quiere decir en hebreo bueno él fue el que el editor digamos y siempre con un criterio bueno releyendo este libro este encuentro que se había producido en la en el año después bien los años bueno el asunto es que se arma en un momento la colectividad judía recibe la visita de el compañero Sherwin Wine vino debe ser ¿no? Sherwin Wine podría ser que era un rabino que no creía en Dios y que había hecho toda una movida cultural universal desde Estados Unidos este con reivindicando al judaísmo como fenómeno humanista cultural ¿no? y que la función en el mundo del judaísmo no era solamente la religiosa que eso lo desempeñaban otros otros rabinos sino que el gran aporte de la cultura judía que del movimiento judío era lo cultural no lo religioso entonces arma y arma toda una movida propia con mucha repercusión y se transforma en el primer rabino que no cree en Dios obviamente los pulsan todos los rabinos ortodoxos de Estados Unidos los pulsan lo hace en un complejo en un lugar industrial en Detroit nace el movimiento en la década del 70 y empieza a desarrollarlo en todo el mundo y viene a la Argentina va a dar conferencias y acá se conforma un grupo que es lo que descubro que en este libro que lo integra Feierstein lo integra o sea de esas conferencias que vino a formular acá quedó formado como una especie de capítulo argentino de ese judaísmo que no creía en Dios conducido por este rabino para el desarrollo de una cultura humanista judía nueva nueva lo aclara en muchos aspectos hay que ver no leí su pensamiento a fondo todavía ahora ¿quién queda en manos acá? no sé si lo tenés ahí buscalo que lo vas a encontrar Klimovsky Klimovsky famoso investigador de CONICET y de la facultad de ciencias exactas matemático muy prestigioso muy respetado en la Argentina queda liderando en la Argentina la organización el capítulo de la organización para esta nueva cultura del humanismo judío que vino a proponer el rabino Sherwin desde luego Feierstein lo integra también otros miembros no vamos a llegar acá al desarrollo de eso porque hay que profundizarlo más pero nos pareció importante porque no habíamos escuchado hasta este momento en el relato de los aportes humanistas de la colectividad judía argentina que Klimovsky junto con otros incluido Feierstein había participado de esa elaboración ni más ni menos que de la mano del único rabino que no creía en Dios y explicaba que no hacía falta un Dios para lograr los objetivos de la cultura humanista cuando él se jubila empieza a desarrollar esto y va a impulsar en el África esto y va a Marruecos y ya tenía 80 años ¿no? y va con su y acá sí viene bien la carátula de la de la OTAN sexual este va con su compañero toda la vida porque él estaba casado con un con un este con otro hombre tenía 80 años también y van ahí a impulsar en el África esta movida en una cuando salían de una de las reuniones un taxi los choca en Marruecos tengan presente que Marruecos es un país absolutamente bajo las órdenes de la OTAN desde siempre desde Churchill Churchill siempre lo tuvo como su lugar de en el África desde ahí peleó contra 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 las invasiones nazis en el África y lo matan muere en ese accidente automovilístico el rabino Sherving no muere su compañero pero si muere él que era el líder ahí está Klimovsky miren ahí lo tienen a Klimovsky que después vamos a hacer una biografía de sus aportes a la cultura argentina y bueno casualmente no dejamos de asociar ese accidente que sufrió el rabino Sherwin en el año 78 creo 79 muy simultáneo con los que sufrieron acá distintos líderes en la Argentina como fue Agilelli o Ponce de León o en Chile como se llamaba en Chile no Larraín Larraín bueno fíjese como los líderes y nosotros creemos que ahí opera ese factor que ponemos ahí hay una OTAN así como una OTAN religiosa que controla muchas que las religiones estén bajo los objetivos de la OTAN por lo menos las cúpulas también hay una OTAN sexual que opera nosotros lo hemos visto bueno lo ha visto Assange lo ha visto el mismo ahí la tienen ven ahí la tienen cuando nosotros dijimos que la OTAN sexual era todo en dos la selección todo exógeno y tenemos que han operado usan lo sexual cuando lo necesitan hasta el propio Clinton fíjense cuando le arman la operación con esa le whisky supuesta fue porque Clinton había firmado el pacto de los dos estados con Arafat y Rabin a uno lo envenenaron al otro lo asesinaron y a Clinton le fabricaron lo sexual la OTAN que necesitaba la guerra y no la paz y podemos seguir ahí lo tienen Clinton más allá de que no coincidimos en un montón de cosas con él claramente hay una estructura superior sigo con el tema de la paz pero en otras cosas no pero lo destruyeron con ahí está con ese famoso affair le whisky le whisky que resultó que la que le grabó los relatos a Clinton con ella fue una compañerita de la le whisky que vaya a saber si era compañerita vaya a saber quién era le whisky que era del ministerio de defensa casualmente y esa fue la que desencadenó el escándalo que iba a una destitución de Clinton si no aceptaba bueno van a saber cuál fue la negociación ahí y tenemos un montón de casos tenemos Assange tenemos lo mismo este que era el presidente del Fondo Monetario Internacional un francés que quería reemplazar el dólar por los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional tipo decía esto fue hace como 20 años también paisano también Kant era el nombre judío y quería reemplazar el dólar por los derechos especiales de giro le fabricaron algo totalmente trucho hay varias películas y él ahora está haciendo descargos y aparte iba como candidata a presidente de Francia cuando se bajaba de eso que había intentado violar a una camarera del hotel donde estaba hospedado o sea que ellos utilizan el sexo la OTAN religiosa ahí está la supuesta camarera que van a saber cuánto le pagó la OTAN para hacer toda la denuncia falsa contra ese tipo que lo sacaron del fondo monetario se le acabó la carrera política ahora casualmente ¿saben dónde vive? en Marruecos se fue a vivir a Marruecos que no anden taxi ya no es peligroso y así hubo muchos casos lo vimos nosotros ahora con el caso de bueno lo vimos el caso de Capitanich que todavía sigue siendo un misterio de si eso fue una operación de la OTAN o una acción real porque no hay ninguna prueba de que haya desaparecido esta supuesta desaparecida femenina o el mismo caso de Pedro Brieger porque todas las que lo denuncian ahora lo sabía todo el mundo parece las que estaban en el ambiente periodístico todos sabían lo que había pasado esta actitud enferma que tenía Pedro Brieger se sabía de hace 15 años nunca saltó y ahora salta y quién lo hace saltar un periodista de la OTAN ahora porque es funcional porque el conflicto en Medio Oriente no importa pero está claro de que los tipos manejan la información la fabrican la potencia la silencian cuando quieren entonces la OTAN religiosa existe como una herramienta probada ni hablar Lady Di Lady Di estaba embarazada de un musulmán se iba a casar con un musulmán y la corona real dijo no señores no me van a cruzar la sangre real con los musulmanes accidente entonces la OTAN sexual existe así como existe la OTAN religiosa tenemos y si seguimos buscando hay montones de casos de todo tipo vos hablás de accidente y yo me acuerdo de fiscal desgado también quiero llevar un puesto en una bicicleta en una camioneta si si no quedaron unas palabritas del Che ahí también vamos a cerrar con eso buena idea vamos a cerrar con los dos videos con el compañero el video del Che y el video de Putin porque todo esto que nosotros decimos pero como vamos a pensar bueno buen aporte la verdad que me había olvidado tenemos tanta producción para esto la compañía está en suda me había olvidado nosotros decimos como pues uno dice no como vas a pensar eso que estos señores vienen a destruir el mercado interno argentino a destruir la Argentina si son gente seria mira la Villa Real que es prolijita mira el otro señor mira la o sea porque hay una parte de la sociedad que piensa si no no puede ser lo que vos decís fijate como Arnequián va a venir a manejar el narcotráfico como si es un empresario y empresario todo un empresario va a venir a destruir como van a querer como van a poder los gerentes que manejan el Banco Central que son toda gente preparada que fue al San Isidro Club que fue al Champañá que estudió y tiene máster en Estados Unidos va a venir a estudiar en Argentina miren lo que anticipaba el Che antes de que existiera el dispositivo del endeudamiento financiero como existe hoy y miren lo que opina Putin primero el Che pongamos el Che si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas la base de sustentación del imperialismo que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual el intercambio de productos manufacturados por materias primas la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo si todo eso cambiara el imperialismo habría perdido su fuerza latinoamericanos siempre 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 a independencia independencia y historia ¡Gracias! Fidel Castro. Я помню свои встречи с Fidel Castro, их было несколько, просто это был глыба, понимаете? Это был глыба. Это человек, который думал о людях каждую секунду, и не только о кубинцах. Он думал и о всей Латинской Америки, думал о всех людях на планете, на земле, и действительно, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всего общего блага и справедливости. Это была уникальная личность. Вот таких людей рождает Латинская Америка. Bueno, no estamos solos. No, pero tengo que reconocerte públicamente que lo que dijiste vos en un momento es cierto. Acá hay un tipo que han ocultado. ¿A qué te referís? Hay una persona que está ocultada. Es decir, vos fíjate, se murió Fidel. Bueno, sí, se murió Fidel, que era acá, que era allá. Se murió el Che Guevara. Chávez. 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 Chávez se murió. Ninguno, ninguno paró el fútbol del mundo. Hubo un solo personaje político que te paró el fútbol del mundo. Juan Domingo Perón. La personalidad internacional de Perón, ¿sí? Nadie lo toma. Ni el mismísimo Putin. Ah, a eso llegas. No lo mencionan. Bueno, pero ojo que Perón, cuando murió el Che, dijo, murió el mejor de los nuestros. Sí, 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 está bien. Ahora, que no lo mencionen, no es culpa de Putin, es culpa del peronismo de acá. Sí, sí, sí. Ah, bueno, tanto a favor. Porque el peronismo de acá es el que no reivindica a Perón. Claro. Ojo, no es un problema del señor. Si acá hubiera un peronismo coherente con Perón, Putin reivindicaría. Ahora, ¿quién es? Mira y dice, ¿quién es el peronismo, Putin? ¿Quién es Perón? Menem. Pichetto, Menem, Scioli. ¿Quién es? ¿Masa? ¿Quién es? ¿Los dirigentes sindicales? ¿Eso es el peronismo? No, yo con eso no me junto. Porque él sabe que son toda gente de la CIA. Eso sí. El problema seguimos siendo nosotros, no ellos. Claro. Sí, 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 sí. Pero lo más importante es lo del Che. Todo es importante. Porque te das cuenta que ahí Putin te banca. Banca Latinoamérica. Sí, sí, sí. Lo que está bancando, qué sé yo. Entonces, cuando digo, no estamos solos. Pero el Che anticipa 60 años antes, está diciendo 60 años antes lo que está pasando ahora. Es del año 64 ese reportaje. Y el tipo dice, es la última trinchera, te está diciendo. Si esta trinchera se fortalece, se cae el imperio. Es lo que están haciendo hoy y vienen perdiendo. Porque va a ganar Maduro el domingo. Va a ganar Lula. Va a ganar Bolivia otra vez. Acá este es imprevisible. Y no hacen pie. Ganó México. Todo con sus contradicciones, con todo lo que quieran. Nicaragua sigue firme. Cuba sigue firme. Honduras. Honduras. Entonces, la región sigue en las condiciones que pronosticaba el Che hace 60 años. Muy bien. Bueno. Nos vamos. Chau. Muchísimas gracias. Dale. Dale. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!